Muy buenos días, damos comienzo a la sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación. Señor Secretario, ¿alguna ausencia justificada? Perfecto, pues comenzamos con el punto primero del orden del día, aprobación del acta a la sesión anterior, que es la sesión ordinaria celebrada el 8 de abril. ¿Alguno de los portavoces tiene alguna observación? ¿El Grupo Socialista? Sí, gracias. Vamos a ver, no sé si he sido muy afortunado la otra vez al corregir o al pedir la intervención del Pleno anterior. En resumen, cuando comenté que no figuraba expresamente si existía o no consignación adecuada para la realización de tal contratación, de los informes que existían. No, digo el informe de intervención. Y a la vista del contenido de los informes que obran en el expediente, no existía consignación suficiente. Me refiero al informe de intervención, no a los informes. De acuerdo, pues con la observación hecha, se aprueba el acta de la sesión. Punto segundo del orden del día. Sorteo de la formación de las mesas electorales para las elecciones locales y autonómicas de mayo del 2015. Vamos a proceder a realizar el sorteo de los titulares, suplentes y reservas de todas las mesas electorales de Camargo. Asimismo, con la aprobación del sorteo, aprobaremos también la delegación en la Junta de Gobierno, por si fuera necesario, en el caso de que, que es raro que se diera el caso, pero si fallaran todos los titulares, suplentes y reservas, pues que la Junta de Gobierno procediera a través del sistema informático a completar esas mesas donde se diera la circunstancia de que fallaran todos, titulares, suplentes y reservas. Y ahora yo no sé si el personal de informática... ¡Suscríbete al canal! Por el Departamento de Informática, se ha realizado a formular el sorteo, se subirán cuatro copias para los grupos políticos. El punto tercero es aprobar la ratificación de inclusión en orden del día de los puntos cuartos y quintos del orden del día del presente pleno. El punto cuarto, que sería la aprobación del convenio urbanístico para la adquisición de terrenos destinados a sistemas generales en el PP Sub-2, proyecto de construcción, carril, bici, tramo, circuitos, Raos, Alday, Parque de Cross, BiciBas, que es el expediente LID 977-2014. Y el punto quinto, que sería la aprobación del documento de subsanación, del de aprobación provisional de la modificación puntual 1-2013, del Plan General de Ordenación Urbana de Camargo, que es el expediente 272-2013. Entonces, aprobamos la ratificación o no de incluir el punto cuarto y quinto. ¿Votos a favor de ratificar la inclusión de los puntos? Unanimidad. Entonces, ahora pasamos a tratar el punto cuarto, aprobación del convenio urbanístico para la adquisición de terrenos destinados a sistemas generales en el plan parcial Sub-2, proyecto de construcción, carril, bici, tramo, circuitos, Raos, Alday, Parque de Cross, que es el BiciBas, expediente 977-2014. Señor secretario. La Comisión Informativa de Urbanismo, en la sesión del 23 de abril de 2015, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar definitivamente el convenio urbanístico de gestión suscrito entre el Ayuntamiento de Camargo y Altamira, Santander, Real Estate, S.A., para adquisición de terrenos destinados a sistemas locales en el plan parcial Sub-2 de Alday, proyecto de construcción, carril, bici, tramo, circuitos, Raos, Alday, Parque de Cross, BiciBas. Segundo, proceder a la publicidad a la aprobación del convenio ahora aprobado de conformidad con la establección del artículo 8.1.b de la Ley 19.2013, de 19 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buenbo-Buyerno. Muchas gracias. ¿Alguno de los grupos desea intervenir? Izquierda Unida, Grupo Regionalista, Grupo Socialista. Bien, buenas tardes. En relación con el convenio este, bueno, pues la verdad es que este grupo tiene que ser crítico con el convenio, con el contenido, con el fondo, con la forma. En definitiva, alguien se podría preguntar por qué esto no se hizo en julio nada más llegar aquí y no hacer ahora esta patraña, este circo, decir que vamos a hacer un convenio para obtener una parcela para no hacer nada. Por lo tanto, partiendo de esta premisa, y ya anticipo que nos vamos a abstener con ello para que ustedes sigan con su fiesta de pretender hacer y obtener titulares de que parece que van a hacer carril bici cuando lo cierto, y verdad es que ni un metro en los cuatro años, ni una disposición de suelo para hacer carril bici. Y lo que es el propio contenido, que uno podría discrepar, pero no vamos a entrar en lo que es entre la cesión anticipada o la adquisición, tema semántico, esto es una cesión, lo que es impresentable bajo nuestro punto de vista es que de este convenio se pueda desprender que el valor urbanístico lo dé la propiedad en lugar que del ayuntamiento. Y digo esto, y decimos esto porque es inaceptable, es inaceptable que las condiciones de extinción del convenio, las condiciones valga la redundancia que se ponen cuando no deja de ser una parcela que en el momento que se desarrolle son de cesiones obligatorias, con lo cual están haciendo un adelanto de la propia de la cesión, que en su momento se hará, pero resulta paradójico que haya una cláusula de extinción del convenio y por lo tanto reversión, cuando dice, por ejemplo, claro, firmar en estos momentos y en 10 años no se hace el carril bici que revierta, pues a mí me parece cuando menos una temeridad, me parece cuando menos una temeridad porque repito e insisto, es un terreno que va a depender, las cesiones que se formalicen en firme va a depender lógicamente del desarrollo del plan parcial que la propiedad haga, por lo tanto, no entiendo, no entendemos muy bien este grupo, cómo se puede firmar este convenio, pero allá con sus responsabilidades y encima para no hacer nada, este grupo se va a abstener y siga con ello, pero que no aporta absolutamente nada. Gracias. Bueno, la verdad es que no sé si en el primer punto estar de acuerdo con usted, efectivamente en julio cuando llegamos no se hizo ni en los últimos 20 años, de los que venimos disfrutando de esos terrenos en la zona de Alday. El carril bici surge hace año y medio aproximadamente, nos viene la propuesta para que elaboremos un proyecto con el trazado del carril bici por donde consideremos que es más oportuno y así se hace. Por lo tanto, no sé por qué no tenía ningún sentido hacerlo en julio cuando llegamos porque no era, podía haberse dicho en julio o un año antes o cinco años antes o diez años antes, quiere decir que en los últimos más o menos 20 años el ayuntamiento está ocupando sus terrenos. En cuanto a lo que se ha sido, ha sido una gestión bastante compleja, es decir, porque esa sí que me ha tocado hacerla a mí no ha sido fácil, puesto que cuando empezó este tema del carril bici había, la propiedad de esos terrenos era otra y en medio de todo este tiempo, en el desarrollo de este proyecto se produjo un cambio de propiedad que hizo bastante dificultoso el poder obtener la obtención de esos terrenos, puesto que, bueno, pues había una serie de dificultades motivadas por ese cambio, efectivamente, bueno, por el cambio de propiedad, ¿no? Pues porque hasta que se localizaron los nuevos propietarios, estos tuvieron claro que era suyo, se escribió, bueno, todo esto ha hecho que haya sido, pues ha tardado casi un año en realizarse. Yo no creo que haya ninguna cuestión que este sea un convenio gravoso para el ayuntamiento. En eso no puedo estar de acuerdo contigo, Carlos, y lo digo porque creo que en las cláusulas en las que se hablan de las cuestiones que podían dar lugar a la extinción del convenio, yo creo que son más que amplias, es decir, se habla de la ejecución en un plazo de 10 años cuando es un carril bici que ya está, como bien sabéis, está empezado hace tiempo, hace unos meses, que se va a realizar porque existe consignación presupuestaria y creo que en 10 años, en aproximadamente unos meses estará finalizado. Esta cesión no se nos puede olvidar que es una cesión a cambio del ejercicio de una serie de derechos urbanísticos por parte de la propiedad. De hecho, es que no ha ejercido, por lo tanto, aunque pensemos que tenemos derecho a exigirlo, pues la realidad es que no es así, ¿no? Los 479, me parece, metros son, son 479, son 711, pero digo de propiedad nuestra, estos 400 metros no son, esa cesión deberían hacer como consecuencia del ejercicio de un derecho que nunca se ha producido. Por otro lado, también discrepo en cuanto a la causa de esta extinción del convenio, que hablabas de si no se desarrolla esa zona, tal, pero el parcial está terminado, el proyecto de compensación se va, tengo entendido, pero quieren presentar ahora, estaba para presentar y es un, de lo que estoy también muy segura es de que esa zona se va a desarrollar también muy, muy pronto, con lo cual, entiendo que no es nada gravoso para nosotros el convenio, todo lo contrario, creo que va a permitir la construcción de un carril bici que va a ser positivo para todos, yo creo que para los vecinos de Camargo, que me gustaría que usted participara de este proyecto, porque yo creo que es bueno para todos y, bueno, pues creo que el convenio que se ha elaborado aquí en el ayuntamiento no es en absoluto gravoso para el ayuntamiento, eso es lo que le puedo decir, le invito a que nos apoye, porque es un apoyo para todos. Gracias, necesario un segundo turno. Sí, gracias. Carmen, he puesto una música y me has cantado otra letra. Por lo tanto, en ningún momento ha comentado este portavoz que el convenio sea gravoso para el ayuntamiento, lo que es, es cauteloso, no gravoso, porque deviene de unas obligaciones que tiene que desarrollar la propiedad. Hombre, decir que no se podía haber empezado, claro, nos lleva a que este equipo de gobierno va al dictado de lo que diga Santander, como Santander hasta el año pasado no ha dicho que iba a ir por ahí un carril bici, pues no se hace nada, independientemente que ustedes esa foto de película inaugurando el activo carril bici que encontraron hecho, pues es lo que hay, el primer punto de partida, le suena alcalde esa foto, ¿verdad? A eso me refiero, a esa foto, ¿eh? No, no, bueno, pero usted lo rueda, usted lo rodó, usted lo rodó, ¿eh? Usted lo rodó. Entonces, bueno, punto de partida, inaugurar un carril bici, año 2011, poco más de llegar, y terminación con el carril bici, hoy, a punto de terminar, con 20 días antes, pues decir que vamos a hacer un convenio. Pues, y porque les han dicho por dónde tiene que ir, ¿eh? Por lo tal, les han dicho por dónde tiene que ir. Pero que eso es lo de menos, eso es lo de menos. Pero, repito, y hemos dicho que no vamos a participar de este circo que ustedes están haciendo con la obtención de esto, pero de la forma, pero que tampoco lo vamos, vayan por su camino. Y dicen que es gravoso, hombre, todos los argumentos que ha dicho Carmen con todo el cariño, pues la verdad es que no se sostiene. Y la expresión gravoso tampoco. El cambio de propiedad y localizarlos, pues mire, yo podría decir, en este convenio se dice, si hay un cambio de titularidad, figurará en las cargas de transmisiones a la propia propiedad. Si lo volvemos por pasiva, en el anterior, con la anterior propiedad, se podría haber cerrado y haber pasado las cargas al actual propietario. O sea, es contradictorio y es sencillo. Ahora lo hacen y en el momento anterior, con la propiedad, se podría haber hecho. Lo que pasa es que no se ha funcionado, no se ha trabajado con celeridad y con ritmo para hacer estas cosas. Y reitero lo de gravoso porque, y lo he sustituido, su palabra, si me permite, porque he dicho antes que parece que el valor urbanístico, los convenios urbanísticos hay que entender, o por lo menos este grupo así lo entiende, que los lidera el gobierno, no la propiedad. Y cuando digo lidera, estoy diciendo poner las condiciones en un equilibrio justo. Y cuando se dice que hay diez años, pues eso es una cautela para ellos que nosotros no vamos a poder controlar este ayuntamiento si van a desarrollar ese convenio, perdón, ese plan parcial. Todos pensamos que sí, pero es que yo lo estoy pensando, este grupo lo está pensando desde el año 89-90, que se iba a desarrollar y ya llovió. No sé si se va a dar esa circunstancia. Y entonces lo que estoy diciendo es que la cautela de la cesión, que no deja de ser un adelanto a las obligaciones que tenga que hacer la propiedad presente o futura, que no era necesario decir aquí diez años ni que pueda revertir si no se hace. Si no se hace ya se hará en el supuesto, en el supuesto. Pero sobre todo la propiedad como fin último, el convenio lo pasa, perdón, el convenio. El desarrollo del plan parcial lo pasa a la propiedad municipal porque es una cesión, como dice la propia normativa, el desarrollo y como encabeza el propio convenio diciendo adquisición y cesión, que evidentemente es una cesión anticipada. Por eso digo que lo cauteloso y gravoso son dos términos, dos conceptos diferentes y gravoso no es porque efectivamente es obtener por adelantado una cesión a un valor urbanístico que tiene y lo cauteloso es decir y por si acaso y por si acaso y por si acaso la propiedad ha llevado todo a su parcela, nunca mejor dicho. Eso es lo que quiero decir, pero insisto, a pesar de todo eso que hemos dicho, nos vamos a abstener y sigan ustedes por el camino que ustedes consideren y sobre todo con la benevolencia que aplican para la propiedad. Bueno, la verdad es que no sé muy bien por dónde empezar, porque pensaba decirle, bueno, nosotros no tocamos a la música de los que tocan en Santander o tal, porque yo entiendo que ustedes tampoco lo hacían antes, no sé por qué presuponen unas cualidades en ustedes que no tenemos nosotros. Lo que le quiero explicar es que el proyecto será realizado por el ayuntamiento, por un técnico y ha sido por donde exactamente ha diseñado el ayuntamiento. En ningún momento hemos tenido de verdad ninguna injerencia de dónde tenía que ir el carril. Eso es así. Puedes creerlo o no, pero es exactamente así. Nos hemos encontrado con las dificultades que tiene esa zona concretamente. Sí, sí, te dejo de irme. Solamente como aclaración, cuando he dicho lo de la letra de la música, me he referido, he querido decir que no me ha contestado a lo que yo he expuesto, a eso me estaba refiriendo. Bueno, no he entendido lo de Santander. Lo que quiero decir es que el proyecto lo hemos realizado nosotros. El ayuntamiento ha hecho el proyecto por donde los técnicos municipales y con el concejal, en este caso, tanto Guillermo Plaza como yo, hemos considerado que era más oportuno con las dificultades que presentaba el trazado por la propia orografía de toda esa zona del terreno, que no es nada fácil el conectar un carril bici por un casco urbano que ya está construido, que tiene unos viales y que es dificultoso. Lo digo para que quede claro que eso es así. Yo me he hablado de la propiedad. Cuando he hablado de la propiedad anterior, las dificultades eran, no he entrado en ese detalle porque me parecía que, pero bueno, el problema que había con esa propiedad es que estaba embargada. Cuando ha salido esto ya estaba embargada o ya ha salido en subasta, se había adjudicado en subasta, todo esto ha sido en esa situación. No era una propiedad normal, no es que trata de una venta ni de nada de eso, sino que estaba a nombre de una empresa que por circunstancias había perdido el terreno y estaba en esa situación. Yo le puedo asegurar que hemos trabajado un montón en este carril bici. Las horas que nos ha llevado todo a las reuniones, conseguir que se pudiera hacer, no es por ponerme en paro dos medallas, pero la realidad es que es así. Luego, otra cosa es que, bueno, es lógico que nosotros creamos que lo hacemos todo bien y ustedes también, que eso está bien. Y que, bueno, pues que, ya le he dicho, yo le animaría a que aprobara el carril bici porque yo creo que está buscando excusas y a usted le gusta, porque yo estoy segura que esto es un proyecto bueno para Camargo. Y me parece que creo que tenemos que remar todos en la misma dirección. Dice usted que el tema de las cesiones, yo creo que aquí hay una cosa que me ha dicho antes que es muy interesante. Desde el año 89 sabemos que eso es nuestro, que iba a ser nuestro. Y que se tenía que desarrollar eso. Bueno, desde el año 89, pero desde hace muchos años esos terrenos están ocupados por el Ayuntamiento, ¿no? Creo que en eso estaremos todos de acuerdo. Pues es ahora cuando se firma la cesión de esos metros para el carril bici. Si lo vuelvo al contrario de lo que usted me ha dicho antes, o sea, que si ustedes ¿por qué no lo ha hecho en julio? Pues si lo estamos ocupando, ¿por qué no ha sido antes? Porque el plan no es nuestro, Carlos. Y esta cesión, como bien sabes, nace del derecho que tienen ellos a desarrollar esa zona. Y cuando ellos lo consideran, ellos son la propiedad. La cesión es como consecuencia del ejercicio de unos derechos urbanísticos. Eso no estaremos de acuerdo, ¿no? Y como consecuencia se ha producido ahora. Me parece que es un convenio que no tiene nada de, puedo decir, de gravoso, ni contiene ningún... que además ha sido hecho en el Ayuntamiento. No ha sido un convenio que nadie nos haya impuesto, sino que se ha elaborado aquí. Que es un convenio, creo que es muy bueno para todos los camargueses, que va a permitir la construcción de ese carril bici, que se va a hacer en los próximos meses, como le he dicho antes. Que va a permitir que nos conectemos con la zona, con Santander y con el carril bici que ya existe en la actualidad en la zona del aeropuerto. Y más tarde con Astillero. Creo que es una actuación buena y positiva y que debería usted apoyar, porque si no, creo que con todo lo que nos ha dicho hoy no es una razón para no hacerlo, sino una excusa para no aprobarlo. Así que le vuelvo a invitar a que apoye este proyecto y que, bueno, pues que así va a ser para todos los los camargueses. Muchas gracias. Muchas gracias. Secretario, proceda a pedir votación para el dictamen. Votos a favor del dictamen recogido en la comisión informativa. Votos en contra. Abstenciones. Diez abstenciones y once votos a favor. Muchas gracias. Procedemos a tratar el punto quinto del orden del día. Aprobación del documento de su sanación del de aprobación provisional de la modificación puntual número 1-2013 del Plan General de Ordenación Urbana de Camargo, el expediente 272-2013. Señor secretario. Sí, igualmente la comisión informativa de urbanismo en la sesión del 23 propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar con carácter de aprobación provisional el documento refundido de la modificación puntual del Plan General 1-2013, el cual contiene la subsanación de las deficiencias señaladas por la ponencia técnica de la PROTO en sesión de 08-415 al documento aprobado por este ayuntamiento en sesión de fecha 25 de septiembre del 14. Y, en segundo lugar, remitir el presente expediente junto con el texto subsanado anteriormente indicado a los efectos previstos desde el artículo 83.3 de la ley de Cantabria 2-2001-25 de junio y para emisión del informe oportuno de la Comisión Regional de Nación del Territorio y Urbanismo con carácter previo a la aprobación definitiva del mismo de la modificación puntual. Muchas gracias, señor secretario. Es necesario, Izquierda Unida. Buenos días a todos. Voy a poner de manifiesto lo que pusimos también en la comisión. Es decir que Camargo tiene muchas situaciones irregulares debido a que tenemos un plan general de la ordenación urbana completamente desfasado, que hemos tenido diferentes situaciones de otros planes generales que han añadido más incertidumbre, que existe una incertidumbre urbanística importante en todo lo que se refiere desde casas sin célula de habitabilidad a polígonos en situaciones irregulares. Entendemos qué es lo que se está haciendo, es intentar regular una situación. Lo que demandamos, que fue uno de sus compromisos políticos, el salir de esta legislatura con un plan general de ordenación urbana que evidentemente se incumple, que es lo que realmente necesitamos, dejar de ir poniendo parches, entendemos la motivación, pero no deja de ser un parche ante la necesidad del plan general de ordenación urbana. Compromiso que ustedes han incumplido. Ante esta situación, lo anticipo al voto de la formación izquierda unida, es que nos abstendremos en este punto. Muchas gracias, grupo regionalista. Bueno, buenas tardes. Un poquito más o menos en la misma línea. Nosotros los hemos estado defendiendo durante los cuatro años, sabéis, la posición del partido regionalista de Cantabria aquí en Camargo. Efectivamente, que esto tenía que estar legislado por un plan general de ordenación urbana, es decir, no por parcheicitos ni tal. Durante cuatro años hemos seguido manteniendo esa postura porque entendemos que es la lógica, que tenía que haber un plan totalmente definido y claramente qué municipio queremos y eso, pues evidentemente va recogido donde lo que nos falta en esta legislatura, que sí que evidentemente fue un compromiso que por otros motivos nos habrá podido cumplir. En la comisión lo hablamos, Carmen. Efectivamente entendemos y comprendemos cuál es la motivación de esta actuación, que es intentar poner un poco de orden y concierto en el desconcierto que tenemos por esta situación que venimos ya demandando y que venimos sufriendo desde hace años con el plan general de ordenación urbana. Pero bueno, ya se ha acabado la legislatura. Le podría decir al secretario que es copio y pego de todas las intervenciones que hemos hecho referente a este punto, que ya se ha debatido por largo, por distendido y por activo y por pasivo. Pero sí que, mira, antes en una de las contestaciones de las réplicas que os habéis dado, sí que me parece que es buen momento y cabe, como te apuntabas lo de la música, el resumen de la legislatura, y espero que la siguiente no sea así. Porque tú decías, nosotros es lógico que pensemos que lo hacemos todo bien y también es lógico pensar que ustedes piensan que lo hacemos todo mal. Yo creo que es el planteamiento que tenemos que quitarnos de la cabeza definitivamente. Yo jamás he pensado eso, sino que durante cuatro años he defendido y he pensado que todos podemos hacer cosas bien y que juntos seguro que hubiésemos hecho cosas mucho mejores para el ayuntamiento. Nada más, gracias. Grupo Socialista. Sí, bueno, pues, en fin, este es un claro ejemplo de la incapacidad de gestión del alcalde en estos temas. Esta, no lo he entonado bien o qué, lo repito, no es más de lo mismo, sí, claro, es que no mejora nada. Comenzó en el 2013 con esta modificación y aquí estamos. En el 2013 ha empezado esta modificación puntual. Independientemente del procedimiento que ya estuvimos y ya anticipo también que lo hicimos en la anterior, que nos íbamos a abstener y aquí anticipamos que este grupo se va a abstener para que ustedes sigan funcionando por su camino que no compartimos en absoluto y lo dijimos en su momento y lo reiteramos ahora. Pero lo cierto y verdad es que empezó en el 2013 y ahora todavía vamos por la tercera modificación y que entiendo que no es la última. Y no entiendo que es la última porque yo no he visto aquí el informe del Servicio Jurídico de Urbanismo. Digo que no lo he visto con este planteamiento. Yo les quiero recordar que este documento que se inició en enero ha salido a exposición pública una y única exclusiva vez, en enero del 2014, con modificación puntual. En el trasiego largo que ha tenido, fruto de no hacer las cosas bien, a la primera, pues yo le recuerdo que motivado por unas alegaciones, cinco alegaciones, se admitieron tres. Motivado por un informe de costas, se aceptaron otras sugerencias. Y motivado por este procedimiento último, se aceptan, se modifican siete puntos, seis puntos creo que son. En conclusión, y por eso, y lo dejo en interrogante porque no lo he visto, ustedes me lo podrán decir. Yo, este grupo, reclama el informe de los servicios jurídicos, si es que está en el expediente que no lo hemos visto, sobre si todos estos acontecimientos en conjunto implican una modificación sustancial. Con lo cual, lo que implica, valga la redundancia, es que en este procedimiento de ahora, y así lo entiende este grupo, debiera ir a exposición pública otra vez, puesto que si no, podríamos pues tener algún percance, y aunque solamente sea por la experiencia y los problemas que hemos tenido, que nos sirvan para algo. Pero repito, nos gustaría saber si está el informe sobre la modificación sustancial al respecto para tener una exposición nueva, si es necesaria, o si no es necesaria, que vaya por el procedimiento que tiene que seguir. Pero, insisto, no hemos visto el informe al respecto. Por lo tanto, me gustaría que nos aclarasen esta petición que hacemos. No obstante, sea cual sea, nos vamos a abstener. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la Concejal de Urbanismo y el Primer Teniente Alcalde. En relación con la última parte de su intervención, no se trata de ninguna modificación sustancial. Lo que se nos remitió el acta de la Comisión Regional de Urbanismo, en relación con una serie de cuestiones y aspectos técnicos de la Dirección General de Urbanismo, que consideraban que teníamos, lamentablemente, que justificar algunas cosas y una serie de pocas naves que estaban en la zona de la verde y que tenían que quedarse fuera. No se trata de ninguna modificación sustancial. Simplemente es, en el trámite normal de una modificación o de cualquier cuestión de tipo urbanístico, pues es seguir esa tramitación. Habla de las alegaciones. Solo faltaría que no se incluyan las alegaciones. No es que se haya modificado nada porque estuviera mal hecho, sino que, en primer lugar, se expone el documento, hay alegaciones, como no puede ser de otra manera, o sucede en muchísimas ocasiones, en cualquier ámbito de la Administración. Algunas de ellas se estiman, otras no, las que consideramos que es factible incluirlas en el documento y así está. Este informe, este acta, tuvimos conocimiento de ellos a finales del año pasado. Viene hoy a pleno porque lo que ha atarrado bastante ha sido el informe de costas, que como bien sabes lo pide urbanismo y no ha llegado hasta hace unas semanas, hasta hace muy poco tiempo, casi días. Y a partir de ahí, pues en estos meses se ha ido elaborando la contestación, el documento de contestación a estas pegas o a estos puntos de eficiencia que se ponían de manifiesto y que es lo que se ha hecho. No ha habido ninguna modificación sustancial ni nada que haga peligrar esta modificación. Yo creo que es muy al contrario. Yo creo que esta modificación era necesaria. Va a permitir que una serie de, bueno, unas numerosas industrias de la zona de nuestro Valle de Camargo, concretamente tres de los polígonos, pues estén en la posición de poder regularizar muchas de sus actividades que hasta ahora no han podido. Podemos discutir si es mejor un sistema u otro, si lo hubiéramos hecho así o de otra manera. Pero la realidad es que lo que había que hacer es hacerlo y se ha hecho. Yo creo que muchas de las cosas que hacemos aquí afectan a la vida de la gente y traen consecuencias. Entonces creo que nuestra obligación es trabajar y solucionar todas esas cuestiones que consideramos que son necesarias y que se pueden hacer. Aquí por diferentes circunstancias, durante muchos años, y porque no es fácil, también es verdad, y eso lo sabemos, en este caso lo sabemos ambos grupos, que hemos tenido esa responsabilidad de gobernar, es muy difícil. En temas urbanísticos no siempre están en nuestras manos a aportar las soluciones que más nos gustaría. Y todos conocemos la dificultad de llegar a buen término de muchas de las cuestiones que nos planteamos. Pero creo que lo que sí es cierto es que los vecinos de Camargo, y en este caso todos estos polígonos, llevan muchos años en una situación en la que no deberían estar. Y esta modificación lo que va a permitir es que salgan de sin paz. Y yo en este sentido me siento muy orgullosa. Son muchos los empleos que están ahí, que están en juego. Son muchas las actividades que no tienen a día de licencia y que están en una situación de peligro, llámenlo como quieran. Y que esta modificación además va a permitir, concretamente en una de las polígonos ahí se va a ampliar una de las empresas con más de 60 nuevos puestos de trabajo. Y bueno, creo que cuando se planteó, cuando nos llegó este acta, y a pesar de que ya estamos a punto de acabar la legislatura, consideré que sí que era obligatorio traerlo a pleno no esperar ni un día más. Y que, porque creo que es bueno también, como he dicho antes, para todos. El plan general, hemos trabajado en él, está muy avanzado. Lo que siempre dijimos es que no hoy vamos a jugar con ese aspecto a dos meses de las elecciones. Y si los vecinos consideran que somos las personas que ellos quieren oportuno para seguir en esta silla, pues serán su plan en los próximos meses, porque el documento ya les digo que está muy avanzado. Y nada más, bueno, pues lo que dije antes, invitarles a que apoyen esta modificación, porque creo que es bueno y creo que la extensión no dice nada. Es una opinión que, y que bueno, que yo creo que en el fondo todos estamos de acuerdo. En tanto, en las comisiones habéis hablado de que nos parecía más. Y invitaros a eso, a que aprobéis. Yo creo que es porque es bueno para todos. Y porque después de día 24 hay vida. Es que antes una cosa que se me había olvidado. Hoy sigue habiendo vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Necesitan un segundo turno. Señor González. Sí, gracias. Empezando por lo último, Carmen, me parece poco serio decir que hay en juego nada. Sobre todo, no intimidemos ni juguemos con los puestos de trabajo. No está en juego ni uno. Así de contundente. Así de contundente. Se lo dije la otra vez y se lo digo ahora. Por lo tanto, yo agradecería, yo agradecería que no, pero hagan ustedes lo que quieran. Pero no estábamos hablando de eso y partiendo de la premisa que ustedes han optado por esta opción. Que se lo dijimos en su momento. Legítima, pero no compartida por nosotros. No compartida por nosotros. Y nos permitirá que no la compartamos. Al menos. No la compartamos. Y comienzo diciendo, es que discrepamos con modificación sustancial. Si es que lo único que me he limitado a decir es que quiero el informe de servicios jurídicos si esto es una modificación sustancial. Porque no le corresponde ni a usted, ni al equipo de gobierno, ni a este grupo de la oposición, menos. Pero si nos corresponde pedir el informe si obedece el conjunto de todas las modificaciones, incluidas las alegaciones, Carmen, por supuesto, como nos iban a recoger. Pero en un todo que ha cambiado desde el origen de la exposición pública, lo que estamos pidiendo este grupo como cautela en aras, si no lo han pedido usted, pues entiéndalo como echarles una mano. Que el informe jurídico de los servicios de urbanismo diga si todo eso que se ha recogido, incluido costas, que tardan, estoy de acuerdo, que tardan, costas, modificaciones, eso que se mete o se saca, pues es modificación, que sea lo que nos pese. O se pone o se quita. Lo que sí es que modifica. Sustancial, no lo sé, concepto jurídico indeterminado, que eso es lo que ha grabado en otros niveles en su momento el panel 96. Pero termino diciendo que nada más que les he pedido el informe del técnico, por favor, por lo menos que nos lo digan y ya está. Si es sí y si es no. Nada más que he pedido eso. ¿Está el informe del expediente? No lo hemos visto. Ahí podríamos tener nada más la conversación. Nosotros ya lo hemos repetido tres veces en otros plenos. El informe, repito y termino, si estas modificaciones en conjunto no es modificación sustancial. ¿Para qué? Pues para que vaya al BOC o para que vaya a la CROTO. Tan sencillo como eso es lo que estoy pidiendo. Estamos pidiendo este grupo. Gracias. El documento, este documento va a ir a la CROTO, tal y como está, porque tiene el informe técnico en el que en ningún momento se pone de manifiesto los aspectos que usted dice. Carlos, mira, este expediente ha sido tramitado por los servicios de urbanismo y por secretaría. Ellos han considerado y se han solicitado todos los informes que consideraban oportunos y pertinentes. Es así, ¿no, José Luis? Entiendo. El nuevo oposición tiene derecho a considerar pedir un informe. Está legítimamente legitimado para pedir el informe de los servicios jurídicos y esto es... La ley está en el escrito, pero lo hemos visto, pero se ha preguntado. Si no está, lo queremos. Vale, perfecto. Es muy bien, le agradezco su aportación y que muy bien, pero que eso no... Ya le he contestado antes, quiero decir que no se trata de discutir ahora. El informe como tal no está, pero que no hay ningún inconveniente en que se haga, no hay ningún problema. Pero el otro día los técnicos han estado aquí, podían haber... O sea, quiero decir que cualquier cuestión sobre este tema, cualquier duda se lo hubiera resuelto. Que si ustedes necesitan... De todas maneras, le agradezco la aportación. Y nada más. Yo creo que esta modificación va a ser positiva para Camargo, como he dicho antes, para todas estas industrias. Me hubiera gustado que lo hubieran hecho ustedes antes y así no lo hubiera hecho yo. Y también tengo que decirle que dice usted que no afecta a los puestos de trabajo. Nadie ha dicho que vayan a cerrar mañana nadie, pero si usted sabe que si hay... Son numerosas... Hay numerosas empresas que no han podido... Que no han podido abrir, porque por diferentes circunstancias no se ha podido transmitir la... Abrir actividades porque no se podía. Sí, son... Usted sabe que... Usted sabe que... Usted sabe... Pero yo le digo que usted sabe que es así. Y muchas otras cosas que no son propias de este acto de pleno, que no lo voy a... Pero no es ninguna broma. No se han podido hacer ampliaciones. Hay... Sin más... Hay una de las empresas que... De la que he hablado no puede hacer... No podía hacer su ampliación hasta ahora porque no había... No tenía esa posibilidad. Así que no diga que no afecta a nadie porque eso no es así. Como no puede ser de otra manera. Yo... No, si no quiero... Que no, si no le voy a decir nada más. Yo creo que a estas alturas del partido ya nos lo hemos dicho todo y creo que lo que queda es... No... Bueno, pues eso, ¿no? Esperar a ver que la siguiente legislatura tenga mucha suerte y que... Pues seguir trabajando en... Para los tamargueses que es lo único que... Que nos han pedido. Muchas gracias. Bueno, con este paso ya por fin damos solución y sobre todo seguridad jurídica a muchas empresas de... De los polígonos industriales, de Trascueto, de... De la Esprilla y de... Y de la Verde, que podemos tener diferentes criterios de mirar, pero lo que sí que nos trasladaban todos los empresarios es pues la dificultad, sobre todo a la hora de ampliar, eh... Las trabas, las trabas para obtener financiación para el desarrollo de su actividad y mucha problemática, sobre todo a la hora de obtener licencias para nuevas actividades, pues con algo tan sencillo como es la licencia de... De la luz, de la luz, que... Que piden por requisitos que pedían como la licencia de primera ocupación, que... Y la licencia de actividad que ante esta... A este limbo jurídico en el que se encontraban en palabras... En fantasmas, en polígonos fantasmas, pues tenían serios problemas. Por eso, eh... A nuestra forma de entender, independientemente de que se haya trabajado, eh... Paralelamente en la carta urbanística, en el plan general, eh... Que nuestro compromiso, eh... Fue desde el primer momento el impulsar esa aprobación definitiva del... Eh... Un proceso al que abrimos a la participación y que... Y cuando a finales de año, cuando vimos que teníamos ya el documento, como nos lo ha entregado el equipo de redactores de avance, que es el pistoletazo de salida para el plan general, a finales de año, lo que dijimos es no cometer errores del pasado. Eh... A nuestra forma de entender, no... Los ciudadanos no entenderían como algo serio, eh... Que a unos meses de las elecciones, vísperas de elecciones, pues presentáramos el documento o el plan general a los vecinos y, sobre todo, pues con el último, eh... Recuerdo que tenían en un plan general, pues que se presentó vísperas de elecciones y que luego no... No fue... Eh... Aprobado y no fue aprobado no por gusto de este equipo de gobierno, sino porque, como he reiterado en varias ocasiones, los informes eran demoledores. Eh... Informes, eh... En el que me oyeron decir que eran certificados de defunción a... A plazos los que nos llegaba al ayuntamiento, y en el que sabrán ustedes que yo dije que diecisiete de los veinte informes preceptivos eran totalmente contrarios. Solo era uno favorable, que era el de Hacienda, y dos, eh... De esos informes, los de esos veinte informes, se declaraban incompetentes a la hora de... De informar sobre el... Sobre el plan general. Entonces, eh... Nuestra decisión, aceptada o equivocada, como decía antes la tienda de alcalde, pues ha sido que en víspera, eh... O en periodo preelectoral, no exponer al público el plan general, porque entendíamos que íbamos a crear unas expectativas, eh... Que pudieran confundir los vecinos. A ellos les va a tocar, además, en cuestión de... De semanas, nos enfrentamos a ese examen final, todos los grupos, en el que los vecinos, pues entenderán si, como decía la tienda de alcalde, quieren... Seguir con que tengamos la misma responsabilidad, el actual equipo de gobierno, y con ese impulso definitivo a la aprobación del plan general. Pero creo que sí, y además porque hay ejemplos, incluso en el expediente viene, tenemos empresas donde le surge esa ampliación de la actividad. Y no solo ampliar la actividad, ampliar sus naves o instalaciones, sino algo muy positivo para Camargo, como es la ampliación o la creación de puestos de trabajo. Por eso creo que la aprobación sí tenía que... No tenía que demorarse más, sí tenía que aprobarse por el Pleno, tal como nos indican desde la propia Consejería de Medio Ambiente, que corresponde al Pleno la subsanación de las deficiencias que habían advertido, para facilitar la aprobación definitiva que le corresponde a la Crotus. La Crotus en los próximos días aprobará definitivamente, si sale hoy con el visto bueno del Ayuntamiento, con el dictamen favorable, aprobará definitivamente esta modificación puntual, lo que va a suponer dar seguridad jurídica a cerca de dos centenares de empresas en el municipio de Camargo, y es algo realmente positivo. No quiero ocultar que ha sido un proceso complejo, un proceso que entendíamos que iba a ser mucho más breve, pero que al final, desde diciembre del 2013, cuando planteamos la modificación, pues hemos tenido que esperar hasta este mismo momento, en abril de 2015, para aprobarla provisionalmente, a falta que en los próximos días sea aprobada definitivamente por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio. Así que nunca es tarde para solucionar un problema que llevan, en algunos casos, más de una década, década y media, padeciendo los empresarios de Camargo y con ello poniendo en vilo muchos puestos de trabajo en el municipio. Así que, por último, pedir que se sumen a esta modificación puntual. Gracias. 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 No, y hacerlo bien. No está en uso de la palabra. Usted se ha salido del orden del día y este portavoz quiere hablar sobre lo que usted introdujo, que no ha sido este grupo. No está, es que, de verdad, corresponde a la presidencia, ha tenido usted ya lo suficiente... Es que usted hace abuso, uso y abuso de la presidencia y no se lo va a consentir este grupo. Bueno, yo le pido... No está en uso de la palabra. Pues este... No está en uso de la palabra, le llamo al orden, señor González. Votos a favor de la aprobación definitiva, de la aprobación provisional con la subsanación de la modificación. Vamos, votos a favor del dictamen de la comisión. Votos en contra. Abstenciones. Pues por 11 votos a favor y 10 abstenciones queda aprobada provisionalmente la modificación. Muchas gracias y, entendiendo, yo no sé si tenemos un plazo para, en el caso de que correspondan con interventores en nuestras listas para la subsanación, aprobamos el sorteo que nos ha facilitado los servicios de informática. ¡Gracias! ¡Gracias!